Aquí te enseño como hacer un Ceviche de Camarón Para que te hagas unas ricas tostadas Cortar a la mitad Y en cuadros pequeños así 900 gramos de Camarón Que son aproximadamente 2 libras Asegúrate de removerles la avena de aquí Que estén bien limpios y sin cáscara Voy a exprimir aproximadamente 300 ml de Limón Aproximadamente 300 ml de Jugo de Limón Que es aproximadamente 1 taza 1 tercio Utilizar Limones Verdes Grandes como este Yo utilicé aproximadamente 12 Limones Agregar todo el Jugo de Limón a los Camarones ya cortados Agregar también 1 Cucharada de Sal Y media Cucharadita de Pimienta Negra Revolverlo muy bien Para que se combinen todos los sabores Y meterlo al refrigerador por 30 minutos Media hora Después de 30 minutos Agregar la mitad de una Cebolla Roja Grande 8 Chiles Chiltepin 8 Chiles Chiltepin También conocidos como Tepin Como estos de cualquier marca Y una Cucharadita de Orégano Seco Revolver todo muy bien Así para que se combinen todos los sabores Y meter al refrigerador nuevamente por 30 minutos Media hora Ya que pasaron los 30 minutos a la media hora Agregar 2 Tomates Grandes Bien picados En cuadros pequeños 2 Chiles Serranos También bien picados Y con todas sus semillas Un Pepino también cortado en cuadros pequeños Y asegúrate de removerle las semillas Y la mitad de un cilantro grande Bien picado Revolver todo muy bien Para que se combinen todos los sabores De los vegetales con el Camarón Que quede bien revuelto Y así quedó este delicioso Ceviche de Camarón Para que te hagas unas sabrosas Tostadas de Ceviche de Camarón Y las acompañes con aguacate Y unas gotitas de tu salsa favorita Así, bien deliciosas que están Espero y te animes a hacer estas deliciosas Tostadas de Camarón Si te gustó el video Compártelo con tus amigos Hazle like Y aquí nos vemos en el próximo No te quedes con las ganas Están bien sabrosas Adiós ¡Nos vemos en el próximo video! Tienes un marron Tú eres un marron ¡Nos vemos en el próximo video!